Potencia, pero en mitomanía, vivir de engaño en engaño, saltándose todas las reglas de la seriedad y el respeto por sus gobernados, es propio de simuladores. Colombia dio un paso más para acercarse al título de potencia de la mentira, por Alberto Velázquez Martínez. De las patologías mentales que expertos en psiquiatría han detectado, en no pocos mandatarios se encuentran los trastornos narcisistas de la personalidad, el egocentrismo, el odio al éxito ajeno, la pasión por las excentricidades, la invención de enemigos, delirio de persecución y exagerada mitomanía. Hace algún tiempo recordamos la permanente vigencia que tiene el libro Aquellos enfermos que nos gobernaron, en el que sus autores Pierre Acosé y Pierre Rensnick, este último científico de la Academia de Ciencias de Nueva York, analizan los comportamientos físicos, psíquicos y patológicos de algunos de los hombres, que como jefes de estado influyeron en la reciente historia de la humanidad. Muchos de ellos dieron tempranas y tardías muestras de agresividad, inestabilidad emocional, neurosis, originando inclusive conflictos armados de repercusión mundial. Otros, en ejercicio del gobierno, las desarrollaron a plenitud. Sostienen los autores, al analizar con lupa a personajes que se repiten en el mismo tiempo con nuevos actores, que el equilibrio que permite una vida psíquica feliz depende de la relación normal de los deseos, ascendiendo de las capas profundas del inconsciente con la censura que imponen los imperativos morales y sociales. En el obsesivo no hay armonía, sino conflictos. La lucha íntima es implacable. El paciente sufre la agresión de sus propias defensas. Un combate agobiador que lo estenua porque se encierra en un círculo vicioso. Para exorcizar sus ideas, reprimir sus impulsos, ponen en acción medios que, como la mentira, se convierten en obsesivos. Esas obsesiones han llevado a la mitomanía. Haber antes presión protocolizada en foros internacionales al actual gobernante colombiano. El burdo montaje televisado del final de su reciente discurso en la ONU, con aplausos y asistencia que no era suyo sino ajenos, es una muestra del empeño por mentir, por engañar incautos y por aparentar lo que no se es. Simular hechos irreales para hacer creer que son reales, son evidencias propias de mitomanos. Los aplausos que eran para el anciano Biden, los corifeos del petrismo lo manipularon sin pudor alguno para hacerlos aparecer como la apoteosis de su patrón en su delirante discurso. Vivir de engaño en engaño saltándose todas las reglas de la seriedad y de respeto por sus gobernados es propio de simuladores. Colombia, por el bochornoso espectáculo, dio un paso más para acercarse al título que alguno reclamaba, de potencia de la mentira, de la mentira oficial primordialmente. Hace días el profesor Andrés Ibáñez al trazar un boceto de la personalidad del presidente lo acusaba de mentir con facilidad, además de pretender seducir y convencer a cualquier precio. Recordaba su pasado desubestivo sin mostrar ningún signo de remordimiento. Un hombre expulsional, impulsivo y violento, mirando en retrospectiva lo que escribía sobre Laureano Gómez, el psiquiatra José Francisco Socarras, en su obra Psicoanálisis de un resentido. Encontramos puntos concordantes con Gustavo Petro, lo cual confirma la tesis de que los polos opuestos se atraen. El instinto de posesión adquiere en él categoría aberrante. Lograr honores, dominar, son su fundamental razón de ser. Su ansiedad destructora es rasgo de su psiquismo primogéneo. Y esto es lo que hoy gobierna a Colombia.